muchos de ustedes ya solventaron sus dudas respecto a este tipo de ejercicios en el cual hay diferentes operaciones podemos ver acá primeramente este número es positivo aunque no esté acá el signo sabemos que hay un signo más entonces tenemos suma resta multiplicación y luego otra vez resta y no podemos proceder directamente resolviendo de izquierda hacia derecha como comúnmente cualquiera pudiera pensar sino que por jerarquía se resuelve primero la multiplicaciones y divisiones y después se resuelven las sumas y restas entonces lo primero a resolver sería esta multiplicación de acá lo demás lo voy a transcribir este 2 lo transcribo luego tengo este menos después tengo 2 por 2 me resulta 4 y después tengo menos 2 entonces menos 2 acá y hasta acá no hay ningún inconveniente y como que sigo teniendo signo más las operaciones ahora son suma resta y resta ya no tengo multiplicación ahora entonces tengo diferentes maneras para proceder y una de ellas sería trabajar ahora sí de izquierda hacia derecha ahora sí es aplicable o si no intercalando lo que son los números y las operaciones según convenga entonces como tengo tres números hay tres maneras como resolver este ejercicio y yo te las voy a mostrar en la primera forma entonces vamos a resolver de izquierda a derecha comenzando con estas operaciones serían 2 menos 4 eso me resulta menos 2 y este otro menos 2 lo voy a transcribir y ahora tengo menos 2 menos 2 sé que eso es menos 4 y esto aquí tengo mi respuesta en la forma número 2 voy a intercalar voy a ocupar primero estos dos números voy a hacer esa operación 2 menos 2 eso es 0 y al menos 4 lo voy a transcribir entonces acá menos 4 y eso es igual a 0 menos 4 sigue siendo menos 4 y listo aquí está mi respuesta y en la forma número 3 primeramente lo voy a hacer a través de una forma incorrecta sería un error que posiblemente tú cometas haciendo lo siguiente es decir que vas a operar primeramente esto de acá por consiguiente esto lo vas a transcribir sería 2 menos y aquí dices 4 menos 2 eso es 2 y eso es igual a 2 menos 2 sabes que eso es 0 y esto sería la respuesta pero como puedes ver no es la misma respuesta que obtuvimos a través de la forma 1 y 2 aquí la forma correcta es que este signo también lo tomes en cuenta en esta agrupación entonces trabaja desde acá entonces el 2 lo transcribo y resuelvo menos 4 menos 2 eso es menos 6 y eso es igual a 2 menos 6 me da menos 4 y ahora sí esto es mi respuesta y así te he mostrado tres formas posibles cómo puedes resolver este tipo de ejercicios tú me dices cuál es la que más te gusta bueno así lo yo yo yo